Cuando quieras, Patricia. Hay un beta sub cero más un beta sub uno por la nacionalidad más un beta sub dos dependiendo del nivel educativo que tenga. Lo que he hecho ha sido usar el salario bruto de la cuesta estructura de salaria en el IBIUS y usar el nivel educativo que es la manera de ver esto. Y de esta he sacado una vela de ficticia que son educación uno, educación dos, educación tres, educación cuatro, educación seis, siete y ocho dependiendo de la uno es el nivel más bajo de estudios y la ocho el nivel más alto. Y dependiendo del tipo de país he sacado una vela de ficticia si es español es cero, si es español es uno y si es extranjero es cero. Y he hecho mínimos cuadros ordinarios en el IBIUS. He usado estas fórmulas que dependiendo de cada nivel educativo y si es español o no pues vamos a ver los resultados. En la primera tabla es para el nivel educativo donde se saca que si es español cobra un 42% más y si es de nivel educativo uno se pierde salario. El R al cuadrado explica el 3% que es un R al cuadrado muy bajo o sea que se consigue explicando un poco del modelo. Aquí he hecho para el nivel educativo dos donde es de 0,43 si es español o es extranjero correría un 43% más y si la educación es dos también bajaría un 0,10%. Y aquí he utilizado los niveles más altos de educación, si es español cobra el 44% más y si tiene nivel de educación 7 cobre el 26% más y en este he usado el nivel más alto de educación donde si es español cobra el 46% más y si es del último nivel de educación cobra el 50% más. Los R al cuadrado son muy bajos, eso quiere decir que si es español que no puede poder. Lo que hemos dado con la conclusión que hemos sacado es que con los estudios bajos influye un poco en el salario, con los niveles más bajos de educación incluso bajan el salario bruto anual, mientras que los niveles educativos altos los estudios influyen mucho en el salario bruto anual. Si analizamos la nacionalidad, dependiendo de los niveles de estudio, en las primeras etapas a más nivel de estudio más salario si el trabajador es nacional, mientras que si las etapas son más altas de educación, el nivel de estudio a más nivel de estudio menos salario cobra los trabajadores nacionales, o sea que se pueden equipararar un poco más. Esto puede ser debido a que por niveles de estudio alto los trabajadores extranjeros y los españoles se equipan. Y ya. Gracias. 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 Gracias.